Sin embargo, Ayala afirma que Blanco quería a Castro muerto supuestamente por un delito contra uno de sus hijos. El atentado contra la vida de Castro ocurrió el 6 de febrero de ese mismo año. Esa tarde, Miguelito Pérez y Jorge Ayala se dirigieron al costado del vehículo de Jesús Castro, mientras estaba detenido en una luz roja y dispararon con una ametralladora con silenciador. Las balas, sin embargo, extrañaron a Jesús Castro y accidentalmente golpearon a su hijo de dos años, Johnny, quien sin saberlo estaba presente en el automóvil con él. Ayala fue acusado del asesinato del hijo de Castro en agosto de 1988.